El equipo rojo El afeminado dictador elegirá a los tres miembros para expulsar Recuerden, las votaciones tienen que ser a través de mensaje privado en Facebook No se tendrá en cuenta un voto si este es en público Les ha hablado Parik y espero no encontrarlos caminando por los pasillos Ya saben que me excitan esas cosas